Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a conseguir el anillo de la providencia en el caso de que no lo hayamos seleccionado como obsequio inicial al crear el personaje. Ya veis que aquí está en la lista, yo por ejemplo elegí la bomba incendiaria por elegir algo y hay gente que se piensa que esta es la única forma que tienen de conseguir este anillo y que por lo tanto para conseguir el trofeo de conseguir todos los anillos hay que volver a empezar el juego de nuevo y no es así, os lo voy a demostrar. Primero de todo tendremos que hacernos con una cimitarra más 8, en este caso necesitaremos los materiales que necesitemos, ya veis que son piedras afiladas, bastante fáciles de conseguir, sobre todo porque se pueden comprar y luego vamos a necesitar aparte de la cimitarra más 8, un alma en concreto que es esta que vais a ver a continuación que es la que voy a elegir, que es esta de aquí, la demoníaca heroica, se consigue derrotando al demonio viejo héroe. Con esto nos vamos a ir a viajar al túnel de colmillo de piedra en las instalaciones de forjado y ahí ya sabéis que ahí está Ed el herrero, el cual si habéis seguido los vídeos que he subido a este canal previamente ya le hemos entregado el alma demoníaca candente. Este alma demoníaca candente nos hará que salte un trofeo y hará que a partir de entonces Ed el herrero pueda modificar armas con almas demoníacas. Por lo tanto, ahora mismo ya tengo la posibilidad de modificar la cimitarra más 8 y va a crear una espada nueva. Vamos a hablar con él, seleccionamos mejorar arma y luego vamos a continuación a seleccionar en este caso la cimitarra más 8. Aquí al principio me puse a hablar pero no me acordaba que era directamente ir a mejorar. Aquí ya veis que lo puede mejorar como espada grande de la búsqueda. Ya veis que utilizo una cantidad de almas a mano derecha y luego el alma demoníaca que hemos recogido al principio de este vídeo. Bueno, una vez que tenemos esta espada nos queda otro paso que hacer para conseguir el anillo. Vaya qué caro me ha salido el anillo en lugar de haberlo seleccionado al principio del juego. Nos tenemos que ir al santuario de las tormentas. Ya he subido otro vídeo, los voy a dejar los dos en la descripción de este vídeo, tanto el del herrero como este, de cómo intercambiar objetos con el cuervo que se encuentra en el santuario de las tormentas. Pues muy fácil, aquí tenemos que simplemente dejarle la espadita en el suelo, salimos de la partida, volvemos a entrar y cuando volvamos habrá el anillo que estamos buscando y que ya os digo que ha salido bastante caro, alma demoníaca incluida y una buena espada incluida, por cambiarlo por un anillo que ya os digo que al principio del juego nos lo dan y que yo en lugar de elegir el anillo ese elegí, muy listo yo, las bombas incendiarias. Aquí veis que ahora volvemos y cuando, después de hacer el intercambio, estará el anillo en el suelo. Aquí lo tenemos, el anillo de la providencia. Pues bueno chicos, si estabais en la misma duda que yo, que sepáis que muchos sitios dicen que no se puede conseguir y ya habéis visto que sí. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.